Pagola 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 In this act much Pagola and 얼굴 valor en un lugar de descanso. Hoy en día, hemos pasado. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día, tendremos más a la experiencia de la experiencia personal, que nos han llegado a María Berria, y nos han llegado a ser con nosotros. ¡Gracias! Hago este tesautzean barrio, si ha salido dan. En día. En día. Tosus, a ver, abandonad. Amen. Bueno, orden. Ya, tzupet pistuta, hubiera beazo, hubiera becunea. No, 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 no. No, 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 no. La realidad es que no se ha quedado en el proyecto. En este proyecto no se ha ido en este momento, pero no se ha ido como la gente. Y en el momento, en el momento, se quedó en el proyecto. Y en el momento, en el momento, la garantía de la gente. Y por ejemplo, cuando se está en la escuela, en la barra, y en la barra. Haré las tres amigas urteotan tecnologías el APSCO y el modelo de la Sierra derrera es la planta y laزalda extranjera que también fuiste más bien cuando fuiste al Piskako Katziko al campo de la escuela a esta historia de la Universidad en la Universidad Alucerrik, ogeita maldaro cultueta mazdi. El proyecto iritsi errospomazan idatzie umekin lan, ze hapatikat satisotena ganan uskera zetenda. Oizan kuntzat el burro garantzifere eta urten hiduare agitarratzen bat uagri inguru eta kursorukaren. Momentu dut, hantxe argitarratu berri dugu, dago eta nesto hartzi garen. Asi da digonutza teknologik eman digonuna aldatzen dakin asko daude baita gure eskolan esperientzia aside bat orduan biskabat sozialdemailako ziren onerri aldizkari nienak. Gero, lehen euskultzako bihortu dut zanen, balarri honi ez dauskubuko eskolan, eta hori nindara ez daukun momentu dutan. Momentu altan, jazien biskabat onerri bezala aldizkari nienak. Paizatzean dirupiskatatatzea edo gudu, gero urte bukarakun bidei entako hori nonsatako hori entzatzen. Gero, oan biskabat gudai teknologioa, garaia jau daueen lagunik gezka eta buru orste bat guk eskolako gu horri garrantzitsua dugu, blokaka, eskola uzku, eta, nahi ez dain garaia nagoen da nahastea bat bestekin. Bakutze, bet okiuki bertzea da, eta horrek, ean gaitu biskabat sormen mundui garrantziematea. Ez gindu nahi, baten da beste gauzak errepikatzeik, etzalako gumiyorumi. Eztetatu gabe? Bueno, laik pixka kautatuko zer, hau egiztuzte da, hamen dao, eguzki berri lehenengo alea, hamen pixka digitalizatu edo, eta hau da, lehenengo alea guain dela, aztak izembatu tukar. eta kau den horria zuiak uztia, nola gure adizkaria digitalizatu, nola digitalizatu edo? Guain nota listening, eskolan egiten nitu fotokopiak eta adizkariak, en el contexto se apuros de la vivienda y se aumenta nada que no se da la carrera y se da la cual… y así es probablemente que no se volvió el compromiso pero, cuando se dice que esa edición va a ser diferente pero es algo que interesa, eh? y no es algo que ha sido algo que es algo así Bueno, pero no funciona esto, pero no es un explicativo que es el objetivo de la excepción. En cuanto a la explicación, no lo funciona, no lo funciona. Ahora, no lo funciona. Por ejemplo, la excepción de la excepción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.